En el canal oficial y en Facebook como t-oficial-5 Así que síganos porque muy pronto va a estar en el spot que tiene dos semanitas Para que la puedan escuchar Allá nos vemos También en aquel lado se nos estábamos aquí a vernos Pues baila Yo también te amo Hoy es tu cuerpo de mi corazón Debería nuevamente Volver a mirar Tus ojos nuevamente Cada semana de la vida Debería nuevamente En este momento no tiene suficiente Que os pierden el amor Con esta canción Y me escribes para hacer todo Yo soy tuyo